muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de assassin creed en el anterior pensábamos que nos quedaba bastante menos vale así que quizá nos quede este y otro más pero bueno no vamos a adelantarnos y vamos directamente a la batalla de pilos y creemos que ahí nos vamos a encontrar a cassandra vale así que let's go alio vamos a porque sandra ven para acá por favor está muy lejos lo mismo me teletransporto vamos a ver el mapa para teletransportarnos para si fuera condiciones si vamos a teletransportarnos vamos a hacer un viaje rápido y bueno vamos a ver si le damos más traca ¿vale? que parece que se nos está alargando demasiado, que nos quedan 3 capitulazos y se están yendo demasiadas horas y mañana precisamente sale Red Dead Redemption 2 y queremos darle por supuesto ¿dónde está? yo voy, yo voy, yo voy que hay un trozo de madera allí venga, vamos a ver que nos encontramos espero, WTF, se está liando se está liando, tío, ¿qué ha pasado ahí? nos han invadido, no sabemos qué está pasando realmente WTF ¿qué está pasando, loco? gracias a la marea baja podemos pasar sii eso se farmea eso se farmea eso se farmea siiii vale, eso también qué bien y eso también, yuhuu 10 olivos, qué grande vale, aquí también se farmea esto siiii aquí se farmea todo vámonos da gusto da gusto farmear de esta manera Vamos. ¿Qué ha pasado? ¿No hay cinemática del tío? Me han asaltado como si estuvieran haciéndome daño. Como si me hubieran matado. Yo creo que será una intro. Vale, es lógico. Vale, tenemos que zumbarles. Vale, ¿convene? No, ahora sí. Vale, es un capitán menos. Tenemos que ir a por los capitanes a muerte. A ver si nos lo van desvelando. Vale, ahí está. Vale, guardamos el combo. Guardamos el combo para los capitanes. Vale, con el combo este, se les tomamos a todos los capitanes súper pronto. Otro menos. Vale. Vale, fácil. Guardamos el combo de cuadrado-triángulo para los enemigos. Y listo. Y let's go. ¡Brasilas! ¿Qué tal, bro? ¿Cómo llevas, tío? ¡Brasilas! 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 Ahí está, Cassandra. ¡Deimos! Es entre tú y yo. Es una pelea que tú. No vas a ganar. Vale. Si Rásidas muere, tu sangre manchará tus manos Un momento, un momento, vamos a calmarnos Que tengo punto de habilidad Vamos a calmarnos, ¿vale? A ver qué pongo A ver qué pongo Es que hay varias ruedas No Vale, no, vamos a dejarlo así en principio No quiero matarte, Cassandra Te voy a detener No, no, yo vivo Es como si no le pudiera hacer daño ahora No le puedo hacer daño, tío No sé qué pasa, no sé por qué No le puedo hacer daño No sé por qué no le puedo hacer daño No sé por qué no le puedo hacer daño Supuestamente será así Que no lo entiendo No sé qué está pasando No sé qué está pasando, tío Si continuamos Uno de los dos novia No se acababa de eso He encontrado a Mather Y nos hemos reunido Solo para poder separarnos Hola Me gustaría dejarla viva Supuestamente mi hermana, ¿vale? El nacimiento de una leyenda Totalmente Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Vamos a ver qué ocurre, tengo intriga, tengo una intriga que me muero ahora mismo, vamos. Ah, que también se me cayó encima mía, también se ha caído encima de mí otro árbol. Interesante, vamos a ver qué pasa ahora con Cassandra, ahí está, nos han encerrado, hija puta tío. No sé qué se te pasó por la cabeza. ¿Qué? ¿Querer salvarte? No era eso. Te advertí que me dejaras en paz, pero aquí estás. ¿Entonces? ¿Primero encierro y luego muerte? Ese es el plan, aunque podría acabar contigo en cualquier momento. Pero antes, dime lo que sabes. Pensaba que te contaban todo. Tú estás de su lado y ellos del tuyo, ¿no? ¿Crees que soy un títere? Demuéstramelo. Dime por qué estoy con los malos, convénceme. Es un reto. ¿Qué quieres saber? Todo cuanto afirmas, pero luego morirás. ¿Por qué me abandonasteis en la montaña? Fue por la profecía, ¿vale? Fue por la profecía de la Pitia. Los éforos de Esparta no dieron otra opción. ¿Profecía? Ambos sabemos quién dicta palabras a la Pitia. Lo sé. Un bebé tan maldito que hay que arrojarlo al vacío. ¿Qué clase de profecía es esa? Así es. ¿Qué clase de profecía es esa? Dijo que podrías llevar a Esparta a la gloria o a su caída. Era muy peligroso esperar y ver. Un riesgo. Dicen que eres impredecible. Yo lo llamo resolución. Esa noche no lo fuiste. Tú, mi familia, me dejaste ir. ¿Te dejé ir? Tú no sabes lo que pasó en esa montaña. Pues dímelo. No te han dicho que te intenté salvar. Corrí a cogerte. Maté a un anciano. Ese fue mi fin también. Siempre jugando a los héroes. No te bastó entonces y no te basta ahora. Hice todo lo que pude. Y a día de hoy soy igual. Es muy tarde. Nada de lo que digas nos convertirá en familia. Oye, después de caer el anciano y tú, me tiraron del monte Daigeto. Pater lo permitió. Era su tarea. También te abandonaron. Pero sobrevivimos en contra de sus deseos. Cierto. Vivimos. Lo tienen merecido. Deimos. Estábamos buscando. Y tú aquí. En la basura. Escuché gritos. No es nada. ¡Lárgate! ¡Ya! No tenías que tomar medidas. No soy tu títere. Y tú no eres mi amor. Pues claro, Deimos. No volverá a suceder. Se va a unir a nosotros, ¿eh? Tenemos que convencerla como sea. Recuerda que entraste en la celda tú solo. No recuerdo tal cosa. Debes entenderlo. Esto es por Atenas, Alexios. Pericles estaba empobreciendo a toda la ciudad. La gente vivía en la miseria. Así que lo mataste. No se encuentra la yema perfecta sin romper algún huevo. No nos convenía. Matar adversarios, dice el tipo de líder que eres. Solo acabo de empezar. Ojalá vivieses para verlo. Entra en la celda. Viniste a matarme, ¿verdad? A ver qué pasa. Afortunadamente, tengo otros fuegos que apagar primero. Parece que hay revueltas. ¿Ya? Poco tardaron. No tenemos armas, ¿eh? No sabemos qué vamos a poder hacer. Cuento con la bendición del pueblo. Uso su poder. Eso no es democracia. El pueblo eligió su destino, Alexios. ¿Me eligió a mí? ¡Pudrete, Cleón! ¡Ja, ja, ja, ja! Y no estoy solo. El pueblo ha hablado. Y no tuve que mover ni un dedo. Así sofoco rebeliones. No saben a qué han accedido. El culto gana, Alexios. Debo supervisar un barco rumbo a Mitilene. Se van a despertarte un buen susto. Vale, perfecto. Uno más. Vale, es reventado. Ahora tenemos que matar al capitán. Ahora tenemos que matar al capitán y llevar el tesoro. Tienen que tener la llave ellos dos, seguro. ¡Dios es todopoderoso, santo! Justo a tiempo. Interesante. La muerte puede ser la mayor de las bendiciones. Puto Socrates, tío. ¡Qué pesadilla, loco! ¡Qué pesadilla de pavo! Lo has intentado. Eso es lo importante. Menos mal que estás vivo, Alexios. Si quedan más guardias, yo votaría por irnos. Ir rápido. Espera, tenemos que hablar de Cleón. Sócrates le está siguiendo el rastro. Sabemos lo que hace. Sé breve su equipo, Barnabás. Vámonos capa, Barnabás, de llevar nuestro equipo en brazos. Ven, Barnabás. Ni loco. Alexios, ve a la residencia de Pericles. Allí hablaremos de todo. Los pasos que llevan al Partenón están sembrados de cadáveres. Vale. Vamos al lío. Vale, ahí arriba. ¿Dónde está el capitán? Ya lo encontraremos el capitán, creo yo, eh. Ahora mismo por aquí no está. No, no está. Así que vamos a robar el tesoro y nos vamos. Vamos a robar el tesoro. Me he quedado. Vale, listo, y nos vamos. Vale, tenemos ya la casa. Tenemos que ir a la casa, pero... ¿dónde está la casa, tío? Vale, es allí. Hay muchísimos mercenarios que nos están buscando. Ahora apagamos la búsqueda. Vale, ahí está. Ahora con Sócrates. Vale, venga, a ver qué nos cuenta el pesadilla. Lo lograste. Por supuesto. Barnabás iba a salir a por ti otra vez. Como dijo, la intención importa, ¿no? Eso parece. La intención es lo que cuenta. Pero bueno, el doblaje me vale. Estábamos preocupados por ti. Y más con todos los guardias de Atenas buscándote. Cleón va a tener que esforzarse algo más. ¿Qué es esto? Planeábamos cómo acabar con Cleón. Aunque esto tiene poco de plan. Mucho hablar y poca... acción. ¿Queréis derrotar a Cleón? Contadme el plan. Vamos, Leo. No será fácil. Matarlo alteraría todavía más a Atenas. Cierto. Hay que desacreditarlo. Se conoce que una obra de Aristófanes nos hará el trabajo. Una obra es mucho más que eso. No, no te líes la tumba. No sé por qué no podemos querernos más. Así es mucho más divertido. Me encanta nada ese tío. Ahí ya será. Cleón mandará un barco a Mitilene para aplastar a los rebeldes. El pueblo se fía de él. Apoyará cualquier acción que emprenda. Pero sí que vamos a hacer algo. Si no lo mataremos, eh. Va a costar derrojar a Cleón. Con tu ayuda será posible. Vale. Otra misión más. Vamos a ver qué misiones nos esperan ahora por aquí. La verdad. Hablar con Aristófanes y hablar con Sócrates. Vale. No sé por qué me fui. Alguien debía parar a Cleón. En tiempos así, el necio mira atrás. Y tú no lo eres. De momento, salvaremos Mitilene. ¿Qué es todo esto? ¿Como un plan? Desde que oía a Cleón hablar de Mitilene, sabía que algo andaba mal. Y he estado investigando. Eh... Venga, debe morir. Si Cleón está allí, matémoslo sin más. Además, debe morir porque es del culto. Y tenemos que completar eso. Hay que tener en cuenta a toda Atenas. Hay más métodos en juego. Ahora mismo tengo a un pupilo guardando la Acrópolis. Un método poco habitual. Pero tiempos desesperados... Exigen medidas desesperadas. Siempre fuiste honesto conmigo. Desde que te conocí y admitiste haber manipulado una votación. Sé que te importa la verdad. Y eso es lo que busco ahora. ¿Y si no hay nada que encontrar? Obraremos a corte. De nada sirve prepararse para un resultado imaginario. ¿No te parece? Sócrates. Cleón merece la muerte. Como todos, antes o después. Pero es cosa de los dioses. No lo es desde que envió a su flota para arrasar una isla. ¿Crees que está bien matar a un hombre para salvar a Mil? Desde luego. Ya lo hablamos. Y si Cleón opina que matando a Mil salvará a un millón. ¿Es entonces bueno? ¿Qué define la bondad de sus actos? Es más, ¿y la tuya? Que sea cierto, lo convierte en verdad. Cleón y yo, lado a lado, no somos comparables. Por mí no, pero sí por otros. ¿No debemos convencer a esos? Cleón no es el hombre que creen. ¿Convencer? ¿Cómo? Con pruebas. Con verdad. ¿Dónde quieres que vaya? Al sector oriental del santuario de la Acrópolis. Descubriré alguna cosa en la Acrópolis que Cleón será incapaz de negar. Vale, pues nos vamos para allá entonces. Ponte idea a hablar delante de todos en el mix. Si encuentras algo que sea de ayuda, nos vemos ahí. Es la primera vez que Sócrates habla sin darnos la chapa, la verdad. Nivel 41. Una locura. Sería un desastre. Un desastre, tal cual. Talma, hombre. ¿De qué estás hablando? Mi obra maestra. Lo cambiará todo. Divierte, asombra, brilla. Y abre los ojos frente a las maquinaciones de Cleón. Pero te necesito. No soy actor ni poeta, Aristófanes. Dios es no. Es Tespis. Mi actor principal ha desaparecido. Una obra sin estrella no es nada. Vamos a ayudarla si subimos de nivel. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Tespis no suele alejarse mucho de su casa. Mejor empieza por ahí. Esto no me llevará mucho. Prepara la función. Volveré en cuanto lo encuentre. Vale. Vale. Primero Tespis, vale. Primero vamos a buscarlo. Aunque es nivel cuarenta y uno creo que es. No sabemos si estamos bien de nivel. Voy a apagar este mercenario. Me está radiando ya. ¿Cuánto es de dinero? ¿Cuánto es? Dos mil. Dos mil. Este parece un lugar al que Cleón vendría. Bueno. Vamos a ver. Cualquiera de los dos me vale, eh. Aunque es nivel cuarenta y uno. Yo creo que ahora mismo estoy bastante bien equipado. Vale. 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 No, por ahí no. Por ahí no. Cuidado. No quiero que me sorprendan aquí. Vamos por arriba a ver que encontramos. Vale. Vale, pero... ¿Qué hay ahí, tío? Rastros de barro Vale, hay que darse prisa, ¿eh? Hay que darse prisa Vale, cartas que no, tus pertenecientes a tal lado de la que se haya escondido tal y como pediste, hasta el nuevo orden y yo guardaré la llave, seguir patrullando por el panteón Vale, ahora damos con él Vamos a ver Vale Parece que alguien ha acabado Vale, ahí está Necesitamos la llave ¿Vale? Que hay que ir ahí Nivel 38, no sé por qué me dice nivel 31, pero bueno Nivel 41, perdón Pero fácil Vamos para allá Lo reventamos Abrimos a ver el cofre y seguimos avanzando Vamos a ir para afuera que es la revolución Vale, ahí está Aquí hay una manera de entrar pero no me interesa Ahí hay un cofre Vale Vale Vale, vamos a ver si se va para atrás Si se fuera Podríamos hacer un asesinato sigiloso y luego reventarlo un poquito pero depende de que se mueva o no A ver si se mueve Vale Me di muerto Perfecto Perfecto ¿Qué vamos a querer pelear contigo, loco? Quiero que quieras mi llave Para abrir el cofre, cojones Abrimos el cofre A ver que nos encontramos por ahí ¿Ese cofre? ¿Sigue abierto de ese cofre? ¿Por qué narices me sigue apareciendo aquí? Ya la había abierto, pero vale Me vale igualmente Venga Dame las pruebas Sócrates tenía razón Esto era lo que necesitábamos Vale Rápido Teníamos por aquí cerca una misión Pero ya la buscaremos Vamos a ir terminando esta Si hace falta subir de nivel nos vamos a la otra Buen salto Vale, a ver que nos cuenta ahora Sócrates Esperemos que no se ponga en modo chapa Porque es muy pesado Venga, cuéntanos la vida Sócrates Vale Bien, has venido La gente está esperando Hacia Con la influencia que tiene en la polis Conseguirá que lo apoyen siempre De nosotros depende Así pues que cambien de opinión ¿Hablamos los dos? Puede que no baste hablar con la gente Habla con los dos Hay que enseñarles por qué seguir a Cleón está mal Me sorprende oírte sugerir tal idea Tiempos difíciles ¿No es eso lo que dijiste? Eso mismo Sígueme el juego Y responde como si apoyaras las ideas de Cleón No las mire Haré lo posible Pero Sócrates Cleón es un hombre del pueblo Dime Si haces daño a alguien con tu espada ¿No eres responsable? Así es ¿Y si contratas a otro para que le haga daño? ¿Seguirás siendo responsable de tal daño? Sí Aún serías responsable Eres muy perspicaz Y tienes toda la razón Si alguien resulta herido de un modo u otro Y nosotros hemos tenido que ver con ello Seguimos siendo responsables Convenimos pues Que podemos hacer daño a otro Aunque no sea por nuestra mano Eso es Permite entonces que te haga otra pregunta ¿En quién confiar? ¿En todos? ¿O en quien tiene más experiencia? Venga César tío Que descanse Muchas gracias por pasarte saludando Aunque sea tío Que vaya bien loco La mayoría nunca se equivoca ¿Y quién informa a esa mayoría? Supongo que seguimos al que está arriba Y si descubres que esa persona de arriba Le ha mentido a la gente que sigues ¿Qué harías entonces? Todo el mundo se equivoca Continuarías siguiéndolo Es muy natural creer que la persona a la que sigues Es digna de tu lealtad Pero quienes no son de fiar No merecen estar al frente Sí Es verdad Así que crees que alguien que te miente No merece estar al frente Lo entiendo Oh Ateniente No estáis de acuerdo En que sois responsables Del daño que se haga a otro Aún a través de alguien Yo sí Y seguiríais igual a alguien Que descubrís que os ha mentido En provecho propio Claro que no Por encima de todo Por ende Os ruego e imploro Que escuchéis esto Aquel al que seguís ahora Os miente en su provecho Cleón os ha mentido Para conseguir los votos necesarios Para atacar Mitilene Y sabemos bien que volverá a hacerlo Si el barco arriba a Mitilene No tendrán ni una oportunidad de sobrevivir Ahora que sabéis la verdad Reconsiderad vuestra decisión Hay que votar otra vez La vida de esas personas está en nuestras manos Hay que detener el barco ¿Por qué hice U? No han enseñado las pruebas ni nada Pero aún así Creo que la gente se ve incapaz de rebatir Las pruebas presentadas Eso parece Solo hemos hablado Hemos hecho mucho más Hemos usado pruebas Y claros argumentos Para llegar a una conclusión Que perjudica a Cleón Y que esperemos Salve incontables vidas ¿Pero eso bastará? No sé yo, ¿eh? Creo que la noticia De las fechorías de Cleón Correrá por Atenas Sus ciudadanos Aman la polis Y cuanto representa Nadie quiere verla caer Vale, la verdad completada 24.000 Vale, ¿qué necesitamos ahora? Vale, vamos a por esta Necesitaremos las dos Vale, en fin Necesitamos las dos Aquí, Favos Ahí está Va muy lento No sé si muchas veces Mejor ir corriendo Creo que está lento Pero vale Nos ha visto, tío Pero nos da igual Ahora mismo Vamos a por la misión ¿Otro? Joder, tío No dejan Esta zona estará bien defendida A ver cómo lo hago Para que me dejen Un rato los mercenarios En paz, por Dios Debe de ser la casa de Desbis Vale Últimos Venga Vamos a por la misión Rápido A ver si es que le han hecho algo Y yo voy a tener que ser El actor principal ¿Qué pasa ahí? Al final nos va a tocar Ser los actores principales Seguro, eh Igual que nos tocó Igual que nos tocó Las olimpiadas ser Pues los luchadores principales Van en este caso Tú no pareces un actor A menos que hagas De un guardiateniense Yo... Yo te voy a hacer Unas preguntas Y tú las vas a responder Pero el comandante Rexenor ¿Cómo te llamas? Bullish Bueno, Bullish Tú decides Si quieres salir Caminando de aquí ¿Comprendes? Sí Será mejor que me lo cuentes todo Solo sé que querían mantener ocupado a ese actor Puedes comprobarlo Está en la taberna Vale ¿Seguro eso es todo? Yo solo sigo las órdenes del comandante No hago preguntas Perfecto ¿Voy también? Lo siento Pero no es prudente Que vivas Vamos A tu casa Vamos a la taberna Todo lo que pueda matar Todo lo que pueda matar Lo mato Porque me vale como experiencia Así que lo matamos sin más Y listo Vale, ahí A ver qué pasa por ahí A ver qué se cuece en la taberna La taberna que son cuatro trozos de madera Ya ha bebido bastante Y dos cosas ¿Eso a ti qué te importa, camarada? Sí ¿Qué te importa? Oh Pero mírate Suena mejor que te vayas Me envía aquí su patrón Aristófanes ¿Eh? No está trabajando Sí Hoy no trabaja Pero le cae bien Aristófanes Habla un poco raro, ¿no? Ya basta Lo quiero sobrio y descansado No creo que comprendas la situación Vale A pelear Dice que se queda No quiere problemas A pelear Toma Sí Andando Por vuestro olor Ya sabéis dónde están las cabrerías Las cabras os echan de menos Qué grande, joder No se encuentra muy bien Ojo Que la he liado, ¿eh? Mucha gente Mucha, no, muchísimas Vamos a menos Tengo que cargar Lo importante es cargar el combo ese Yo porque Me llosa No puedo Es complicadete, es complicadete. ¿Me van a matar? Es muy complicado, hay muchísimos mercenarios. Los mercenarios los vamos de ahí y vamos a ir directamente para aquellos dos. ¿Vale? 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 Vámonos de robo, hay que correr un poquito. ¿Vale? 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 Qué coraje, tío. Tenemos que ir a aparecer ya. ¿Vale? 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 Está ahí el pavo, pero con cuatro mercenarios, eh, loco. Imposible, tío. Vamos a esperar a que se piden, ¿vale? Vamos a calmarnos. Vamos a dar un poquito de paciencia porque ya... Ya estos niveles los requieren como tal. A ver... No hay un poquito de paciencia, puede ser un poquito de la cima. Y bueno. ¿Vale? ¡Pausos! ¡T 먼저 en la cima! Pasamos de ellos... Aunque los puedan reventar... Le ha dicho que cubierto con un mascará no le pasará nada así. Y hay otro mercenario de Facebook. hay dos mil mercenarios hay dos mil mercenarios luego el caballito vale hemos dejado un poquito trabajo ya son mucha gente nos persiguen mucha gente por la ciudad vale porque están pagados son mercenarios y está pagado por él pero no puedes pasar por cleón y demás ahora conoce el amor verdadero yo solo necesito que mañana actúes bien o claro y él necesita a su usa su amor no puede no quiere actuar sin ella una misión tengo que hacer tío debe ser en arte esta obra es importante y hay caterine necesita a su usa por favor está al oeste de aquí en la casa de afrodita si eso implica que harás la obra vale ahora tengo que ocupar el punto si irse a la cefanoia fue buena idea es más ataque que sátira pero quedate durmiendo no por lo menos vamos al otro lado donde no están donde no están los mercenarios que si no pues claro que quieren nuestra muerte nos tienen reventados tendré cuidado aquí hay mucha seguridad no da igual ahora mismo eso no da igual vale espero que esté fuera del templo bueno que no se da vale sí sí estoy en una zona neutra yo creo que puedo interaccionar directamente sí sí creo que sí voy a poder ahí está musa Vale, a ver que... Va bien, no es blusa. Llegame a las dos consonantes. Ah, mi querido Tespis, un artista en tantos sentidos, pero hablemos de nosotros. Eh, le voy a decir directamente que me envía a Tespis. No lo comprendes, necesito tu ayuda. Como muchos. Estas manos han ayudado a más gente que Hipócrates. No es musa. No, Tespis me envía a buscarte. Bueno, no hago descuentos a sus amistades, si eso es lo que piensas. No, Tespis quiere que vayas con él. Necesita tu ayuda para la función de mañana. A Tespis le encanta actuar, pero esta vez tendrá que hacerlo sin mí. Pero, ¿no eras su musa? El comandante Rexenor ha dejado claro que me costaría la vida si me asociara con Tespis justo ahora. Tranquila, mi opinión. No sabes lo malnacido. ¿A qué te refieres? Reuniones secretas, visitantes raros, me dan muchos escalones. Si hago esto, le irás con ti. Un placer, vale. No te preocupes. Tráeme su espadita. Vuelve. Tenemos que confirmar. Ningún hombre es feliz antes de morir. Rexenor. Hasta entonces, no puedes ser feliz. Si no afortunadamente. Queda fuera de toda duda que Rexenor está del lado del culto de Cosmos. Nivel 38. Otro del culto que vamos a intentar reventar. Hay gente ahí, hay, hay otro... Debo intentar que no me vean. Voy a apagar de nuevo. Aunque si pago y no se va a estudiar las mismas realmente. Pero bueno. Hay mucha gente. Hay muchísima gente, claro. Así nos decían que el nivel 31. Por lo menos para que fuéramos de manera... Fácil. Si no es bastante complicado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si haciendo un par de asesinatos puedo conseguir un poquito de adrenalina. Vale. Por lo menos si mato a este ya tengo un poco de adrenalina. Voy a ver si puedo matar a otro más. No. Vamos a ver si puede matar. No. 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 Vale. Tengo que morir ahora con este problema. Vale. Un mercenario. Se ha curado. A ver si ahora lo puedo matar. No. Imposible. Vale. 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 Perfecto. Muerte confirmada. Uno menos del culto. No vamos por aquí. Hasta luego. El lobo viene como me toca la moral. Vale. Voy a pegar una saldada. Vale. 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 Voy a darle un poquito de prisa. Vale, aquí en la crópolis no puedo andar como me dé la gana, porque van a por mí. Si vemos que es necesario subir más el nivel, nos vamos a disparar una secundaria, pero en principio... En principio no hace falta, salvo que nos recomendaran nivel 41. Vale, listo. A ver si por casualidad con esta misión subimos al nivel 39 por lo menos. Aunque no lo sabemos seguro tampoco. Venga, dime que tienes noticias de Tespis. Está bien, y estará listo para actuar en la obra mañana. Oh, gracias a los dioses. Sé como pueden ser los actores. Comparado con lo que suelo ver, es un soplo de aire fresco. Me alegro mucho de oírlo. Toma, por las molestias. Gracias. Dinerito. Quizá la gente sea el corazón de Atenas, pero mi obra será su voz. Ya nos saltará directamente a mañana, a la hora de la, digamos, de la obra. Lo mismo en la obra, se liará. Pobre pizza para nosotros y nuestros hijos, si Cleón eres fiel. Y también sabrás que tiene la educación de un cerdo. Se va a liar. Se va a liar. Se va, yo pensaba que se iba a liar ahí en medio, igual que en uno de los capítulos anteriores. Vale, vuelve con Sócrates. A ver qué hemos conseguido, la verdad. Por ahí no, tío. Abajo. Vale. Ya estamos por aquí. No sé si está por dentro. Por aquí. Abajo. Cuéntanos algo interesante. La obra ha sido un gran éxito, como sabía que sería. Con eso y la prueba que has presentado en el Nyx, Creon ha perdido mucha popularidad. Ahora se dirige a Amphipolis en un intento de redimirse. Alexios, Brásigas me envía a buscarte. Está vivo y bien. ¿Dónde está ahora? En Amphipolis. Se dispone a combatir. Vale. Si llegas a él antes que yo, dile que estoy en camino. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Vamos a matar a Creon. Creon debe morir. Es la ocasión. El plan ya está funcionando. La muerte no debe anticiparse a nadie ni a alguien. Otra vez se pone Sócrates en plan tocan narices. No todos merecen llegar a ancianos, Sócrates. ¿Y tú decides quién lo merece? ¡Claro! ¡A vos, mío! Pues... buen viaje. Gracias, crack. Vale, 18.000 por hablar. No está nada mal. 6.000 y picos... A ver dónde hay que ir. Hay que ir a Amphipolis. ¡Shhh! 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 Vale, no está como un ratito de... ...de andadas buenas, vale! Así que... Vamos a ir andando, vamos a ir descubriendo cosas por el camino y vámonos a ir directamente para allá. Ahí ya, vamos a hacer un... nos toca un largo camino. Nos toca un muy largo camino de caballo. Pero bueno, ya os digo, lo ideal es que aquí Fogos surge del agua, como el Fénix de sus cenizas. Está bien lejito, hay que dar un paseíto guapo. Venga, hay que dar un paseíto bien guapo. Y todo lo que podamos ir farmeando... bueno es... A ver si nos sale también alguna que otra... Nos sale alguna que otra atalaya para sincronizar. ¡Vamos! 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 ¡No, hombre! ¡No quiero pelear! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! sincronizamos lo que nos iban a revistar vámonos de ahora mismo te lo importa no hey conejo tío que tal bro a ver si terminamos ya maravillosos sin creep todavía nos queda un poquito bastante tío pensábamos que nos quedaban menos pero que va tío como va la mañana no te cañas loco como va el curro tío ahora no sube me cago en mi estampa si tío básicamente porque mañana bueno primero porque he tenido que ir con mi padre y con mi viejo al hospital lo tengo que llevar a a al hospi tío y luego pidiendo que mañana está ya el real redemption el red dead retention no puedo no puedo no puedo hoy a lo mejor no puedo hacer tampoco directo al mediodía ¿vale? por lo tanto joder pues nada tío hay días que hay días que son así tío es que animad loco no todos los días uno se levanta bien tío yo por ejemplo no me gusta hablar de esto pero bueno les voy a contar por ejemplo mañana mañana es mi cumpleaños pues yo ya hoy ya estoy fatal tío ya hoy estoy mal con ganas de llorar ya no me encuentro bien tío no es algo que es algo que tengo ahí de siempre tío es una fecha que no que no me ha gustado nunca tío así que bueno hay días y días hay más culo que nepes y y y más días que hoy ya hola que hacen los maldales uff ahí hay algo what the fuck vale no hay noticias del culto pensaba que no daríamos un tipo de información del culto pero no 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 uno más vale todas las ubicaciones que completemos buenas son tío si efectivamente es una fecha sin más tío vale vamos a seguir dando toda la vuelta pero bueno que hay días que hay días que son así y ya está tío y son fechas son momentos y y son rachas y se acabó y si no hay muchas ganas de trabajar hoy se tira tío como se pueda se lleva lo mejor que se pueda tío y ya está tío no todos los días se puede rendir al 100% tampoco porque reventaríamos tío hay que tranquilo bro por aquí cerca había una atalaya si no está muy lejos vamos a ir a por ella estaba aquí arriba vale bueno no pasa nada estamos a punto del nivel 39 vamos pero bueno lo bueno de estar en un curro tío como el tuyo es que por lo menos puedes desconectar de vez en cuando pues abriendo alguna que otra paginilla y tal hay curros en los que no tienen ni esa oportunidad tienen que estar ahí pencando a muerte y bueno por lo menos por lo menos ahí tienes un poquito de desconexión vamos vamos a ver que hay por aquí saludos esparta un mistios con una no hace falta que te ande en serio está muy bien que te haya enviado si quieres que mate a todos los no dios volveré vamos a pasar de esa gente tío vamos a pasar de esa gente vamos a ir directamente a por la misión vamos a ver si nos sale por aquí alguna que otra a ver si nos sale si si nos sale si nos sale alguna atalaya sería perfecto si nos sale alguna atalaya sería perfecto no hay un si nos sale una atalaya si nos sale una atalaya si nos sale una atalaya vale no se que que vamos a hacer aquí pero bueno si nos ayudan a conseguir experiencia no hay una atalaya no hay otra atalaya no hay otra atalaya Vale, encima hemos completado un contrato, tenemos un yermo, bastante bien. ¡No me dejan salir! ¡Ayúdame! ¡Libertad! ¡Gracias! ¡Mierda! Vale, el bodyblock en este... ¡Sí, tío! ¿Qué tal? Yoto, tío. Hemos empezado bastante pronto porque este mediodía al final no sé si voy a poder abrir o esta tarde. Mañana sale el Red Dead Redemption 2 y encima hoy tengo médico también por la tarde con el viejo. Por lo tanto, hoy tengo día de médico completo y día de chofer. Así que digo, voy a abrir tempranito que por la mañana no tengo nada que hacer. Aunque ojo, que ya son las once y media y llevamos una hora y media abiertos. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de terminar con la historia ya que nos coge el toro y vamos muy lento, eh. Muy, muy lento, tío. Ahí está, efectivamente, una hora y media. Casi, casi. A ver si hubiera por aquí una atalaya de sincronización. Pues no lo sé, tío. Ahora lo miramos. Ahora voy a... Voy a llegar a la zona y ahora lo miramos a ver cuánto nos queda más o menos, eh. Vamos cerquita. Hello the fighting, tío. ¿Qué tal? Sí, esa interrogación es porque qué narices hago ahora por la mañana con el Assassin's Creed, ¿no? Todo el mundo igual, en plan... Sí, tío, me coge el toro. No me queda tampoco como me comentaste, bro. Me queda bastante, eh. Me queda bastante. Ya creo que menos, la verdad, pero por lo menos dos capítulos, un capítulo y medio nos queda, tío. A ver, loco, necesito una atalaya por aquí cerca, tío. Vaya... Vaya chela, loco. Ni una atalaya cerca, tío. Hay que guardar, eh. Ahí está, la atalaya. Ya. Vale, vamos a guardar un momento por aquí, entonces. El problema es que el nivel máximo es 50, pero creo que no es necesario llegar al nivel 50 para... Llegar al nivel 50 para... para pasarse el juego, eh. Vamos a seguir, tío. Vamos primero a por la atalaya, ¿vale? Y así estamos tranquilos. Y después ya vamos a hablar con Braxidas. Además, aquí también viene ahora Cleo. Un miembro del culto que vamos a tener que matar en breve. Espero que aquí ahora mismo no sea un lugar hostil. Espero que no. ¿Ya te vas yo tú, tío? Venga, un abrazo, tío. Muchísimas gracias por dejarme por aquí los asos, tío. Que vaya bien si abre ahí el circólogo. Ahí está, la atalaya. Esa es. Vale, sincronizamos ahí ya. Vale, vamos a... A ver, aquí hay misiones. Vamos a aceptarla toda por si... Por si alguna... Hiciéramos algo de manera secundaria, ¿vale? O de manera sin querer. No, aquí no se puede entrar. Los guardias aquí están. Vale, aquí está todo... Pero supuestamente se oye espaltano, tío. ¿Cómo que sí es espaltano? Una atracada mía, es que no lo entiendo, tío, de verdad. Ahora sí. Brásidas, estás aquí. Te llegó mi mensaje. Sí. Me enteré de lo de Pilos. ¿Estás bien? He estado peor, pero tenemos problemas mayores ahora mismo. Esta es la nuestra, Brásidas. Mataremos a Cleón hoy. Si tú no lo haces, seré yo. Sí, hoy muere. Hay algo que tú no me quieres contar. Vengo a Fort Cleón. Vamos a dejarlo así. ¿Qué ha pasado, tío? No, no somos muy amigos, la verdad, tío. Se te crió como a un espartano. Deberías saber ser leal. He venido, ¿no? Estamos librando la misma guerra. No has demostrado eso. Deja que lo hagas. Es muy tarde. Bien sufriré que mandaste a Nicolás. Muy pesado. Se ha ido demasiadas horas, eh, creo. ¿Cómo? Lo han hecho demasiado largo. Demasiadas horas. Está muy bien, pero uff. No hace falta explicar nada. Ese hombre destruyó mi vida. Y lo nombraron general por ello. No tuve elección. Perdemos el tiempo. Atenas está reuniendo a Recuerdos. Tenemos que atacar ya. Venga. Malacca. Vale. ¿Nos vamos o no? Vale. Creo que tenemos nivel bajo, eh. Pero bueno. En medio de la pelea lo mismo podemos subir al nivel 39. A ver. Al suelo. Tres maneras. Tres maneras en el muro. Tres maneras. Tres maneras en el muro. Anda. Venga. Tu maneras en el muro. Tres meneras en las miembros. Tres maneras en el muro. Lazo. Ya. Quesito. vale, por aquí listo si, esta pelea, ahí está, subimos de nivel vale, que queda por ahí voy a reventar a ese mercenario espero que me ayuden ¿dónde está mi colega? ¿está aquí peleándose con qué? con el pavo este ven para acá voy a matar a la estrella del medio a ver si podemos avanzar aunque sea señor breaker, que tal? a ver si me deja ¿qué tal loco? ¿cómo va la mañana tío? muerto un mercenario menos vámonos vámonos a la pelea pues ahí estamos tío a ver si somos capaces de acabar ya con la historia que yo creo que nos queda ya poquito ¿y tú que tal no abres hoy tío? yendo no es poco pero bueno, podemos quejarnos que todavía todavía es gratis tío todavía quejarse es gratis loco pero que raro la hora que es tío que no hayas abierto ¿no? ¿no abres ahora por la mañana? vamos a ver vamos a ver que hay por ahí vale te vi tío te vi ayer terminando el Dragon Quest justo cuando te fui a dar un hostellito pero pero digo, uuuh ha terminado Dragon Quest se va y no como tenía mucha prisa pase de hosteo corriendo a otra persona tío ¿y que quieres empezar tío? bueno, entonces tranquilo breaker tío venga por aquí un ratito desconecta y luego ya abre luego ya abre tranquilamente tío tienes 15 minutos para quitarte el cabreo ¿Tienes fibra, tío? ¿Tienes fibra? Fibra me refiero a una línea. Me imagino que si no... Vale, pues ahora te voy a pasar una página. Y ahí tienes muy buenas opciones, tío. Bueno, ahora a ver qué va más, tío. Vale, uno menos. Vale, otro capitán. Capitán es solo, vamos a tener cosquetezitas. No podemos caer. No podemos caer. Vale, uno menos. Vale, pues ya me he matado bastante. Claro, es la guerra. Escribe mucho susurro, Breaker, tío. Y te contesto ahí directamente lo que te quiero poner, tío. Otra vez está aquí la de Imox. Nos va a ayudar. Se tiene que aliar con nosotros, tío. Si no me decepcionaría el juego, tío. Si no me decepcionaría muchísimo, tío. Es una bestia. Es una bestia. Es una bestia maldísima, tío. A Braxidas. A Braxidas lo matará. Y yo tengo que hacer que se venga conmigo, tío. No, 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 no. Te lo tomas todo demasiado, a ver, chico. ¡Gracias! 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 ¡Que ha pasado, Hulu! No me jodas, el juego no puede decepcionarme, el juego no puede hacerme esto, que lo digo en serio, de verdad. Pensaba que se uniría a mi, tío, que cojones, me acabas de reencar, esto no es apenas, no te librarás con tu baladería, por qué no me dejes, la culpa de todo es Bunga, es tuya, Cleón, son tuya. Bumba, ahí te he puesto una paginilla, vale, loco, acaba de matar a Deimos, tío, no puede morir, tío, espero que no mola. Deimos, la hicimos grande, imparable, se volvió un monstruo, pues lucha a su lado, enséñale, así podrías recuperar a Deimos, se llama Cassandra, te lo ruego, el mundo está extinguido, Alexios, y lo uniremos. Cierra la puta boca. Mátalo ya, joder. No llevo nada, ten piedad. Por aquí. Te mataré con clemencia, voy a matarte. No, no, no. Bum, cuello partido y para tu casa. Ya te han olvidado. Ya te han olvidado, efectivamente. Ya le han olvidado, ¿no, señor? Ya te han olvidado. Y Brásidas. Debería haber llegado antes hasta Deimos. Lo siento, amigo. Vale. Tío, ¿dónde está Cassandra, tío? No me jodas, loco. What the fuck, tío? Qué mierda, loco. Qué mierda, loco. A ver qué nariz hace más ahora, tío. Vale, donde todo comenzó. Vale, y es un... Es un... Esto legendario. Nivel 42, pero creo que vamos bien, ¿eh? Sí, yo creo que sí. A ver dónde es. Vale, es aquí. Pues vamos a hacer un viaje rapidito. Ya sí que no tiene que quedar mucho, ¿eh? Unas pocas misiones más y yo creo que quedaremos con el líder máximo del culto. Que yo pensaba al principio de empezar a hacer directo que sería nuestro padre. Pero resulta que no, que nuestro padre es el señor Pitágoras. Es una sorpresa bastante grande, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a ver quién es el líder máximo del culto. Y yo creo que reventándolo ya habremos terminado las principales de manera completa. Vamos a ver dónde hay que ir. Voy atrás. Vale. Hay varias misiones por aquí. Vamos a ver esa mision. Vamos a aceptarla por si se hiciera sin querer. Vale, encima acabamos de descubrir unos templos. Vamos a ver qué quiere. Si nos pidieras dinero sería maravilloso. En plan, dame dinerito, te doy la experiencia y zumbar. Si me anima no puedo explorar. Así que eres el portador del águila del que todo. Podrías enseñar. Si ambas estáis de acuerdo. El portador del águila tiene razón. Puedes llamarme Alexio. Si lo dice el portador. Empezaremos tu entrenamiento corriendo. Pero un espartano nunca corre. Solo corren los cobardes. Unas piernas fuertes permiten arrojar la lanza con más fuerza. Si las tuyas. Corramos por el teatro hasta... Paso. No te quedas loco. Venga, vámonos. Vámonos al medio del campo. Vamos allí a donde se fue el promemigue. Vale, ahora no me deja pasar por aquí. Con lo fácil que sería que saltara. Joder, que asco, tío. Vaya, 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 vaya. Vaya a tirar lo que han hecho, tío. En algunas cosas. En algunas partes del juego. Venga, más arriba. Claro, ahora hablamos con Mirrina y le decimos que Cassandra ha muerto. A no ser que Cassandra se haya quedado viva y la hayan traído hasta aquí para que esté con su madre y se una a mí. Que es lo que, por favor, yo espero, tío. Que mi hermana se una a mí. Que sería lo lógico, lo normal, lo bonito, lo precioso, lo maravilloso. Y no la mierda esta de que Cassandra haya muerto, ¿sabes? A ver, ¿sabes? Gracias. Vale, ¿dónde empezó que tiene que ser en donde me tiraron a mí y a mi hermana? En este caso, ¿no? ¡Oh, cielo! Llevabas tiempo fuera. Brásidas ha muerto. No. Deimos lo ha matado en combate. ¿Y qué hay de Mir? León le pegó un flechazo por la espalda. Deimos cayó. No creo que sobreviviera. ¡Malacas, Cleón! Lo mataré con mis propias manos. Se acabó, Mater. Ya he enviado a esa serpiente a Aristiglia. Mi familia. Tú eres cuanto tengo. Mater. Necesito hacer algo. Tengo que ir al monte Taijeto, donde empezó todo. Me he pasado toda la vida luchando y huyendo. Huyendo de mi pasado, luchando por olvidar. Ya no puedo hacerlo. El corazón se me rompió en esa montaña. Tengo que superar esa noche de una vez por todas. Yo te acompañaré. Pega unos vuelcos que flipas en la historia como tal, ¿eh? Pega unos vuelcos alucinantes. Capaz y todo ahora de que me diga... Como dejaste que me tiraran a mí, te voy a tirar yo a ti o algo así. Capaz y todo, ¿no? Pero como nos está sorprendiendo... En la historia nos está sorprendiendo a cada momento. ¿Quién hay ahí? Aquí es donde todo cambió. Cassandra. Es como si no me hubiera ido. En los confines del mundo... Una madre llama a su hija... Conmovedor. Cassandra. Por favor. Usas ese nombre como si significara algo para mí. Es el nombre que tu padre y yo te dimos. Eso fue antes o después de que me trajerais a esta montaña a morir. Fue el culto. Me intenté salvarte. Lo que fuera. Los sacerdotes me dijeron que habías muerto. Y me dijeron que habías abandonado a tu hija. Cassandra. Ven. Somos tu familia. Podemos ir a casa. Familia. Casa. ¿Se tira? ¿De nuevo? No creo, no creo. Hola, está tu boca. Mi espada es mi familia. El campo de batalla. Mi casa. No te lo voy a decir, Mater. No se puede razonar. ¿No se puede razonar? ¿Eso le has dicho a Mater? ¿Por qué no le cuentas la verdad? ¿Y qué verdad es esa? Que soy la elegida. La que tiene un destino. Yo traeré el orden a este mundo. Yo traeré el orden a este mundo. No. No eres más que un mercenario con una lanza rota. Tú no tienes un destino. Solo eres una herramienta del culto. Me alegro de que digas eso. Desde que nos conocimos, he estado intentando descubrir que eres para mí. Una mala hierba que intenta ahogar y destruir todo cuanto a planto. Es la mejor manera de arrancarla. Yo voy a tener que pegar una patada espáltana. Seguro. Es de Rael. Cassandra. De pequeña, encontré un cachorro del león atrapado en un cebo. Mi amigo, mi amigo, me preguntó a liberarlo. Y entonces oí el bruno inmortal de su madre. Me quedé mirando como la leona acogió a mi amigo y lo destrozó. Pues... Incluso en un mundo salvaje. Una familia protege a su prole. ¡Yo te quería! Y aún te quiero. Esa la que amas está muerta. En mi destino es muy claro. No dejaré que te interrongas. Al fin no vamos a tenerla que matar. Vamos a decir que no queremos luchar, pero si hace falta, a muerte. ¡Eres mi hermana! Intenté protegerte una vez. Y fallé. No volveré a fallar. Esto era de nuestro abuelo. No, la clava. No, la clava. La mata. Me he hecho cosas terribles. Estoy esperado cualquier cosa, ¿eh? Ojo. Como todos, Cassandra. Lo sé. Y le pone Daemon, no le pone Cassandra. Todavía. Vamos a ir juntos a matar al líder del culto. La lanza, tío, breaker, supuestamente tiene un poder que cuando tú la tocas, a la gente que tiene, digamos, no ese poder, sino que tiene ante... Antecesores, o sangre de esos antecesores de la lanza, le vienen recuerdos, ¿vale? Entonces, intuyo yo que en ese momento, al tocar la lanza, le ha podido venir, pues eso, le ha podido venir recuerdo. Una lluvia de recuerdo, una lluvia de recuerdo, o un déjà vu de todo lo que vivió con su familia, con su padre, o no padre. Eso es lo que intuyo, ¿eh? No se ve ahí claro, pero yo creo que sí. No estoy seguro, tío. Yo imagino que es por eso. Es que es lo que está pasando, tío, en el juego. De repente esperas una pelea, de repente no esperas pelea. La cosa es un poco rara, tío, porque de repente van sucediendo cosas que no esperábamos. Vale, todo eso de semidios nos lo vamos a equipar en cuanto podamos, ¿vale? Vamos a ver, tenemos ya... Bueno, Cassandra no lo hemos matado, ¿vale? Pero cuenta como derrotado, porque es nuestra hermana, ¿vale? Sé que intentas hacer lo correcto, pero tienes que poner a tu familia por delante, tío. Vamos a ver. ¡Ey, closer, bro! Ya te he visto ahí un ratillo, estabas ahí escondido, tío. Está muy interesante la cosa, tío. Está muy interesante. Además ya supuestamente es el final. Pero eso están sucediendo cosas que le dan un pequeño vuelco a la historia. Porque, por ejemplo, primero nos encontramos a Cassandra. Primero nos encontramos a Cassandra. De repente ella nos encarcela, nos escapamos de la cárcel. Volvemos a encontrarnosla y gracias a Dios una flecha que tira uno le da a ella en vez de darme a mí. Matamos a ese que hemos matado a ese. Y entonces, todos esos pequeños actos han hecho que al final ella vuelva. Que podría haber elegido, lo mismo yo podría haber elegido en el momento de la muerte, haber peleado. Pero realmente yo desde el principio de la historia siempre he querido, siempre he querido que Cassandra se uniera a mí para pelear los dos juntos. Entonces, si hubiera tenido otro tiempo, otro punto de guardado y tal, hubiera dicho, bah, este pie va a matar aquí. Además que hubiera pegado una patada espantana en Plaga de Bestias. Pero claro, no, el principio no. Si, aquí es un poco más imprevisible, la verdad. Luego, efectivamente, luego he pensado... Luego he pensado también de clavar la lanza. Nos está sorprendiendo un poco el juego. Muy bien. Vale, desafío completado. Menuda odisea. Oh, ya hemos terminado el siguiente capítulo. El fin de la odisea. Nueva misión. Nuestros recuerdos. Aquí cerca hay otra misión primaria. Vale, vamos a... Supuestamente el final de la historia está ya aquí, ¿eh? Porque nos vamos a ir a un cementerio, vamos a reunirnos y tal. Yo creo que sí. Otra cosa es que luego ya, como de manera secundaria, descubramos quién es el líder del culto. Y nos reventemos. Pero yo creo que ya al final se acerca bastante importante. Así que... Vamos a aceptar esta como tal. Yo creo que el nivel 42 sería el ideal para haber terminado el juego. Porque nos han dado... La carcasa y todo en plan semidiós. Vaya. Vamos a pasar. Perseo. Vale, aquí hay algo. No sabemos qué es. Pues ten cuidado luego que me planta allí en el momento, ¿eh? Me planta allí. Pasamos de la historia. Nos plantamos allí en el momento, closer, tío. Y entre Cassandra y Alesio nos llamamos. Pasamos de la historia. La idea es simplemente lo que queremos es la experiencia como tal. Vale. Vamos a ver dónde tenemos que ir. Vale, es aquí. Entonces vamos a coger aquí un viaje rapidito. A ver que no nos interesa. Vale, perfecto. Hombre, el título de líder, prueba ahí. Joder, tío. Espero que no te saliera muy caro, ¿sabes? Porque para morir... Está la cosa jodida entonces, loco. Espero que no te saliera muy caro, tío. Porque entonces sí que lo vas a pagar caro ese titulito. Del culto. No, tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas de... O tengo bastante curiosidad. Pero ya os digo, lo más seguro es que no lleguemos a matar a todos los del culto. Por lo menos en directo. Porque mañana empieza... Mañana sale lo que sale, tío. Entonces... Entonces... Terminando las principales, creo que casi que lo voy a dejar aquí. Vamos a ver que nos cuentan en el cementerio. ¿Dónde es? Allí. Eso sí, lo que es un salto de fe y lo demás es un tontería, cojones. Ojo. Que no te... Que no te creas, ¿eh? Aquí nos esperamos ya cualquier cosa, tío. Pero bueno, si lo voy viendo asequible, de todas formas lo subiré a YouTube, ¿vale? Y os aviso. El canal sale por ahí de vez en cuando. Voy a ir con cuidado por aquí. Vale, me voy a quitar este en medio. Hago esto. Hago esto en su conferencia. ¡Eh! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Vale. Ha ido el tesoro. Que será este. Y nos vamos. No, ya no tiene pinta de que va a ser Cassandra. Ningún perdaño, digamos, más del culto. Está claro que no. Eso es lo único que está clarísimo. No. No. Ah, MW. Vereta, muchísimas gracias por el follow. Ahora tienes licencia para manquear, bro. ¿Qué tal? Últimamente me siguen personas que no... Que no me siguen directamente y no me saludan. Tenéis permiso para hablar y saludar y esas cosas, ¿eh? Que aquí todavía no nos comemos a nadie. Por ahora. Ojo. Algún día, ahora mismo, con la crisis, si no tenemos dinero, pues empezaremos a comer personas. Como los de viven. Pero todavía... Todavía no nos comemos a personas. Así que podéis hablar sin problema. Sí, daba igual, tío. Llegabas. Llegabas, matabas a gente y ya está, tío. Eso era así, cabeza. Vamos a ver qué nos cuenta, qué nos cuenta el señor Sócrates, porque es un pesadilla, ¿vale? El nota es el pesadilla, andante. Este loco es un pesadilla, tío. Es que solo ha habido una vez en todos los juegos, que me ha gustado como ha hablado, pero las demás veces, tío, es un nota, tío, súper cansino, hijo. No me quieren que vaya. Mi opinión sobre la muerte es nebulosa, puesto que nada sé de ella. Ergo, sé que no debería tenerte miedo. A mí tampoco me asusta. Pero a muchos sí, porque no saben qué les depara la muerte. Solo se puede confiar en lo que los dioses saben. Pues nada, compadre. Sócrates, ¿no puedes ir un poquito más rápido, hijo, que tengo prisa? Que se me va a quemar la comida. Le da igual, tío. Le da igual lo que yo le diga. No te pasa de mí. Kiyo, carajo, que me va a cerrar la tienda, que me va a cerrar la frutería. Yo, date prisa. Que va, que va. No, no, no. Pasa de mí. Me está vacilando. Me está vacilando. No te has metido ahí. El cementerio me esquiva. Me está esquivando, tío. Es muy grande. Febe. La traté como a una niña. Como a una hija. No solo fuiste su amiga. También su guardiana. Gracias. Por darle el envío. Su guardián, no su guardiana. Pero vale. Hay inocentables más aquí, en el edilicio. Los benditos se han ganado esa felicidad eterna. Uno de ellos es el gran pericles. Atenas le debe muchísimas cosas. No lo llamaban el primer ciudadano de Atenas, por nada. Hizo muchas contribuciones, pero también tuvo su vida. Ya tiene que ser el final del juego, eh. Creo. No. Cumplió con su deber y murió en combate. Podía haberlo ayudado más. Estaba de mi parte. Lo vengas sobreviviendo. Tendrá los honores de un héroe. La gente recordará cómo acabó Cleón. Dicen que hallaron a Cleón en la playa. Masacrado a Demis. No es peor de lo que le habría hecho a su propia gente. Tuve que seguir con el plan. Es igual. Espero que se pase una eternidad en el tártaro por lo que hice. Seguro que nuestros amigos nos esperan en la luna. Brindaré por eso. No puedo negarme. Tiene que ser ya, o creo, que tiene que ser el final del juego. Porque estamos como dando culto, rindiendo culto. O despidiendo a cada una de las personas que han ido muriendo. Muchas gracias a los usuarios Ángel 12, tío. Por ese follow. Ahora tienen licencia para manquear, bro. Bienvenido. Puedes hablar sin problemas, tío. Duda, cuestión, lo que te apetezca. Tiene pinta de que es el final del juego. Porque estamos rindiendo culto a cada una de las personas que han ido muriendo a lo largo de todo el juego y a lo largo de todo el camino. Bueno, entonces, o es el final del juego o una de las últimas ya misiones porque hemos recordado a Febe, hemos recordado al marido de la Astasia esta, que también murió de una enfermedad envenenado y tal. Entonces, bueno, tiene pinta de que es el final ya del juego, de lo principal, ¿vale? De la historia principal. Recuerdo la bronca de Alexios al mercader, para que lo viera toda Corinto, digna de un drama. Por meter más dioses. Oye, oye, tenaz de amor. Deja que te dé la inspiración ahora. La belleza es efímera. Aprovechala bien, Alcidíades. Y por ello, levanta mi cojo. Esta noche hay orgía. ¡Vamos! Por nosotros, hemos persistido contra todo. Y por los que querían persistir. Un homenaje tan bueno como tu canto. Y por los dioses. Y alguien dirá, y por Atenas. Y ahora, querido profesor, creo que deberíamos irnos a dar la clase privada. Me temo que no he bebido bastante vino para ello, Alcidíades. Pues, vinale en la copa. ¡Qué bien! Es tremendo, tío. Aprovecha todas las oportunidades que puede para... Por pasado. Tiene pinta de que ya hemos acabado con todas las misiones principales. Tiene pinta. ¿Vale? Sí. Tiene pinta, ¿vale? Vamos a verificarlo. Creo que sí. Tiene toda la pinta de que hemos terminado de manera 100% las misiones principales. ¿Vale? Si es así. Tenemos un ratito. Por eso es principal. 89 con 38. Creo que lo mismo nos pide... Lo mismo nos pide... Sí, sí. Si no estuvieras atento con la sotanita esa pequeña, no te digo nada. Vale. Pues, un momento. Vamos a dejar esto por aquí. Sí, sí. Entonces... ¡Vamos a bajar! Sí. 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 Sí.